te he comprado comida que grande si señor hasta que se meta la gente vamos a comprar azucares que son necesarios en días de tanto estrés en los que estamos en ruedas de prensa de aquí para allí, viajando y moviéndola Juan Club en directo desde Talud efectivamente Aitor, estamos on air así que muy buenas a todos señoras y señores Oñetorri, bienvenidos a Juan Club al final después de 76 demoras de directo y sobre todo, bienvenidos al Estadio de Aluf ahora mismo lo veis, se está entrenando la Real Sociedad este es el ratito que nos dan a los medios de comunicación para poder enseñar y mostraros un poquito lo que viene a ser el entrenamiento previo al encuentro de mañana, decisivo hoy ya no te veo en el bus Aitor no, a salvo que estés en Lisboa probablemente no me veas y estos son los minutos previos que nos da la UEFA y la Real Sociedad para poder ver cómo están las sensaciones del equipo esas 24 horas antes nos dan 15 minutos exacto esto tiene que ser pa 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 ya lo sabemos venimos de una rueda de prensa ahora mismo donde Immanuel Guacil y Ale Ramiro han hablado del partido de mañana en este mismo escenario yo creo que hay mucha gente todavía que no es consciente que detrás nuestro está el mismo césped donde mañana la Real Sociedad va a jugar los octavos de final todavía no pero luego la lucha por meterse en los octavos de final pero sí un partido decisivo en esta fase de grupos tercera jornada ante un Benfica que aquí en Lisboa se nota y hablando con la gente del Benfica se juega la vida en esta Champions League se juega la vida desde luego Samu viene de dos derrotas consecutivas una estrepitosamente en casa precisamente contra el Salzburgo al que doblegamos no hace mucho y luego otra contra el Inter de Milán por 1-0 que bueno es un partido que estuvo ahí ahí al final se llevó el gato al agua el subcampeón de la Liga de Campeones dicho esto mañana por supuesto Lisboa se está jugando la vida todo lo que no sea una victoria le deja con pie y medio fuera de lo que son los octavos de final de la UEFA Champions League por lo que mañana por supuesto el Benfica está obligadísimo a ganar y así transmitían encima los propios medios locales de aquí que el Benfica está obligado sí porque encima da la sensación que no está la gente muy contenta con el juego del Benfica en los últimos partidos un Benfica que solo ha perdido un partido en la Liga de Wings es curioso en la Liga portuguesa va segundo a un solo punto del Sporting de Portugal que es el líder de esta Liga y es un equipo que es que tiene un buen plantel que en esta fase de grupos yo creo que era el favorito o por lo menos estaba en las quinielas para luchar por la segunda posición o por el liberato con el Inter y resulta que ahora mismo va colista lo ha dicho Imanol lo decía respecto a la pizarra cuando le preguntábamos sobre prácticas maneras de jugar y demás y tenía todo el sentido del mundo yo lo voy a aplicar a lo nuestro y es que la pizarra o el papel lo sustenta todo lo aguanta todo y eso es así sobre el papel tanto Inter de Milán como Lisboa en los claros favoritos para ser los que pasasen como primero y segundo a los octavos de final de la UEFA Champions League y ahora mismo desde luego la cosa está ahí hay kilicolo como se dice en euskera que Imanol también ha dejado una frase muy curiosa en euskera ha molado mucho mira por aquí dicen espérate antes de que comentes lo de la frase de la red de la mesa en el marací filtrando pancartas se está viendo una mini esquina no es ni el 10% de lo que hay aquí o sea que no llega ni a filtración bueno yo encima lo estoy tapando mayormente yo no creo que estos sean pancartas tifos al uso yo creo que los tifos estarán preparados y los se pondrán de cara a mañana por supuesto pero yo no creo que estos sean ni mucho menos los tifos que han preparado sino me atrevería a decir que son un poco pobres son un poco de hacendado realmente no no creo que no creemos yo creo que simplemente pues habrán entrenado aquí a la mañana pues habrá sido una especie de arenga para los jugadores para que se sientan a la afición cerca recordemos que esto es un estadio que de media si es de 60 y pico mil localidades reúne unas 50 y pico mil durante una temporada regular de media y la verdad que impresiona estamos viéndolo vamos a dar una pequeña rápida vuelta por supuesto ahora que podemos tenemos nada de timbo fijaros ahí al fondo hay una countdown una cuenta atrás no sé si veis el dedo ahí efectivamente 24 horas 31 minutos 18 segundos marca ahora mismo ese reloj con dos escudos Benfica y Real Sociedad vamos a dar una rápida vuelta a lo que es este estadio Daluz os lo traemos en primicia bueno me estoy chocando con todo lo que me no me tengo que chocar esta es una vuelta un poco bastante improvisada aparece ahí Samuel y vamos a hacer así y este es el estadio y ahí está la Real Sociedad entrenando y respondiendo a preguntas todavía Ramiro y Manuel que son los que tenemos 5 minutos me refiero a los que estéis viendo este directo bueno llevamos diciendo que tenemos 5 minutos no en realidad son 15 pero lo que voy a decir es que bueno por aquí nos está observando siempre que hay un directo europeo el gallego favorito perfecto a los profesionales tenemos que hablar de las palabras que han dicho tanto Imanol como Alex Ramiro porque cada uno ha dicho la suya Alex Ramiro hablaba de ilusión la de Imanol es creo que el titular del partido de mañana es el titular para cualquier periódico hombre es las básicas las palabras pero yo sinceramente con Alex Ramiro me ha gustado mucho como decía cuando le hemos preguntado que se respira en el vestuario que se huele es la pregunta fácil yo he ido a lo fácil no me escondo he ido a lo fácil pero Imanol en ese sentido da más cosas sí pero en partidos como hoy creo que es una pregunta que hay que hacer de saber entre ellos cómo se sienten cómo se ven y a mí me parece fundamental y él me ha gustado mucho como decía sí que es verdad que le guardamos ese respeto al Benfica como no podía ser de otra manera se ha recalcado mucho que se llega a Lisboa se viaja aquí al sur de Portugal con total respeto como es un grande no solo del fútbol portugués sino del fútbol europeo creo que tiene dos champions no una sino dos sí en fin al final es un histórico de la liga de campeones y se recalcaba mucho esa idea de decir oye no no vamos a jugar en el campo de los campos de Portugal y esa sensación la ha retransmitido pero decían nosotros venimos aquí a desplegar nuestro juego y por supuesto a intentar llevarnos la victoria y recalcaba mucho y hacía mucho hincapié y yo creo que ahí estamos todos de acuerdo en que hay que emular otra vez esa primera parte de Salzburgo es que lo recalcaban es fundamental eso lo decía Alex Ramiro desde la tranquilidad serenidad que transmiten los Juegos de Arial cuando hablan pero Imanol Imanol ha dejado para mí el titular que es mañana primero nos vamos a dejar la vida por ganar este partido y segundo queremos hacer Cristum Partidua Cristum Partidua Cristum Partidua esa para mí es el titular Cristum Partidua y para el que pondría en grande Benfica Real Sociedad Cristum Partidua y que yo creo que lo importante en todo esto a una pregunta no sé si lo hacía Roberto Ramajo no sé quién ha hecho la pregunta les preguntaban a Imanol y a Alex pero vosotros estáis nerviosos estáis con la tensión no lo hacía Chema O'Liden lo ha hecho Chema O'Liden estáis nerviosos tenéis la tensión obviamente ya no de nervios sino tensión ante la grandeza de lo que vamos a jugar mañana y le responde Imanol pero si vamos a ver hace un año me preguntabais lo mismo ante el partido del Manchester United hace unos meses me preguntabais lo mismo en Roma me preguntabais lo mismo en la final de Copa es que es verdad porque es que al final la Real está haciendo tantas cosas en los últimos años y es lo que decía Imanol que llega un momento que incluso jugar este partido de Champions League no se convierte en oh el partido contra el Benfica de Champions sino que es un partido más europeo yo por ahí te voy a retomar te voy a tomar el guante Samu te lo voy a agarrar voy a seguir en tu línea porque me ha gustado mucho decía Imanol es que hay que disfrutar del momento y hagamos un poco de retrospectiva miremos hacia atrás cuando decíamos no hay que ir a Europa a disfrutar a Europa hay que ir a competir a Europa tenemos que ir a ganar y a sacar lo que es la Real Sociedad es que ahora que le estamos sacando después de un proceso largo con Imanol Olave Cia confeccionando plantillas cada año más competitivas era para esto para ahora sí con victorias con buen juego plantando cara a gigantes de Europa disfrutar de lo que es jugar la UEFA Champions League la piel de gallina es que estoy viendo todas las estrellas aquí ese countdown 24 horas es que es ahora cuando estamos disfrutando de Europa 24 horas 27 minutos esto era disfrutar de Europa esto no es disfrutar esto es meterte dentro de Europa gozar gozar esto es siendo un poco gráfico pero se entiende pero sí realmente sí como tenemos muy poco tiempo y realmente no sabemos cuánto nos queda vamos a preguntar a esas casi 100 personas que estamos ya en directo que claro como no he demorado tanto yo creo que la gente se ha vuelto loca que ahora empieza esto que empieza esto pum empezamos todo el mundo ahora mismo señoras y señores pongan en el chat resultado porra como acaba este Benfica-Rasadía por cierto están entrenando ahora mismo sin calentarse están aquí entrenando están al fondo están aquí Cáiz Callesa Alex Remiro a ver por aquí 1-2 1-2 1-2 se repite 0-2 no leo que Ferrar por aquí 0-2 1-1 0-2 victorias 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 1-2 1-4 1-3 hay muchísimo optimismo algo que me sorprende sabiendo como es la actitud guipuzcuana de unos tierra muy nuestro mucho optimismo el sábado estuve una novia bueno vamos a leer casi todos los mensajes como ya os dije y a ver y pasión grande a lo único malo la primera parte de la red estuve fuera del estadio pero no conseguí ver o si lo sabemos la caset estuvo a punto de escribirte estuvimos a tope tuvimos cada uno nuestras movidas pudimos estar con los Valverde la historia que ojo a esto el estadio del Benfica aprieta muchísimo es precisamente lo que nos han dicho que no aprietan ¿en serio? lo han dicho bueno yo he podido hablar con un periodista local y se quejaba que en los últimos años y sobre todo esta temporada estaban viendo como que el estadio no es lo mismo que ya no es lo que era no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo ¿por qué? ¿por qué? no es lo mismo ¿por qué? he visto así me ha venido a la cabeza por eso lo digo ya es que vamos sincronizados porque nadie estará entendiendo bueno si me seguís en tiktok entenderéis el contexto y decían que precisamente no estaba siendo un campo que estuviese apretando demasiado entonces vamos a buscar nuestra grada Samuel ¿cuál es la nuestra mañana? pues nuestra grada es la grada que está allí ahí arriba esa jaula vamos a ponerla vamos a ponerla arriba la grada donde mañana estará la fide visitante ¿hay alguno aquí que mañana vaya a estar en esa grada? que lo ponga en el chat ¿hay alguno aquí que vaya a estar ahí mañana? algún fumbao que ahora mismo esté viendo este directo desde el directo en Lisboa esa es la grada mientras de hecho si me quito están ahí los remiros etcétera esa es la grada ahí esa es la grada es una jaula un poco más grande ¿la veis? basta qué susto ves ese del móvil ojalá que me dais yo estuve a punto yo mira por aquí Irati que va a estar mañana aquí alguien más seguro alguien de las 100 personas que estamos aquí en directo seguro que va a estar mañana viendo la verdad que es un estadio es un estadio muy bonito bastante mira me lo esperaba un poco más recto tipo Santiago Bernabéu que intimidase más ¿no? un poco más pared pero realmente es un estadio bastante considerable intimidar hay que decirlo todo es un estadio finalista de Eurocopa en el año 2004 se enfrentaron Portugal y Grecia aquí es un estadio finalista de Champions creo que todos recordamos el gol de Sergio Ramos que fue en aquella portería y además se jugó en el 2021 si no me equivoco también se jugó en Daluz o en Dragao ahora estoy dudando creo que se jugó en Daluz del 2021 la que gana el Chelsea al Manchester me estoy queriendo fijar para al final esto lo hacemos para vosotros que sois la afición por aquí también Gorka destacar la pedazo que era visitante o sea es un sector bastante grande del campo obviamente van a entrar ¿cuántas entradas serán al fin y al cabo? 3.000? más o menos sí porque el Benfica por lo que tenemos entendido muchos y creo que puedo hablar casi de todos aquellos que compraron entrada a través del Benfica y que no se la dieron a muchos les está llegando en el día de hoy porque tenemos varios contactos que no se ha llegado ahora mismo en Lisboa que igual estaba en una incertidumbre de bueno consigo una entrada de allí de aquí o de allá ahora de repente les ha llegado un correo de la Real diciendo eh tenemos una entrada para ti entonces que no os sorprenda esto no lo sabemos porque no lo podemos saber pero que no os sorprenda que en la Real si estáis en esa situación que nos llegue un correo estad atentos quién sabe va a sonar la campana y podéis si habéis venido a Lisboa con todo comprado pero a ver qué pasa pues oye igual tenéis la suerte la oportunidad de poder rascar una entrada en grada visitante que es lo que todos queremos que estéis todos ahí ahí arriba por supuesto animando a la Real los 90 minutos del partido ¿tú crees que estarán cogiendo con cronómetro el tiempo? porque son 15 minutos la cosa es vamos 13 de hecho estamos llegando a una previa tranquila os vamos a explicar cuando la Real o cuando cualquier equipo Champions League viaja afuera tiene dos opciones a entrenar en su propio campo y venir al césped o al campo donde vaya a hacer la rueda de prensa e irse o entrenar en el campo como está haciendo ahora mismo la gran sociedad normalmente la Real no suele entrenar en el campo al que viaja normalmente entrena en Zubieta viaja al campo a hacer la rueda de prensa y se va al hotel tranquilamente a descansar y eso permite a que los medios de comunicación estén más tranquilos en los estadios y por ejemplo nosotros hayamos podido hacer directos de más tiempo dentro del estadio o grabar tranquilamente ¿qué pasa? que la UEFA si hay entrenamiento solo permite tener 15 minutos de grabación durante los primeros 15 minutos de entrenamiento y después medios fuera a tomar viento fresco y de bueno luego viene el Benfica que tiene rueda de prensa dentro de media horita y la de la Real a entrenar entonces cuando la señora UEFA diga que se acabó la broma se acabó la broma y de hecho por ahí empiezan a recoger los que están está por ahí O'Day para la Barea están hablando con están hablando con las me lo puedo creer están hablando con las portuguesas no me lo puedo creer han ido a hablar con las periodistas portuguesas son los gigantes nos preguntan ¿vais a ver el partido del Jouzlecht? no por una simple razón por una simple y llana razón yo he mirado donde está el campo de entrenamiento del Benfica porque me lo pedían para EF y se ha dicho que está tomando por saco hay que dicen por aquí perdona Curangi que la rueda de prensa significa así a la mañana es que yo he dicho lo normal es que ya ha sido a la mañana y me han dicho no es dentro de una hora claro tiene sentido normalmente el equipo local suele tener la rueda de prensa a la mañana por ejemplo en Roma fue a las 12 del mediodía contra el Inter y Manolo la dio a las 4 de la tarde etcétera y después normalmente la última suele ser la visitante por eso cuando me han dicho no es dentro de una hora no tenía ningún sentido gracias Curangi está bien equivocarse y está mejor que le corrijan a uno ahora mismo Samu dentro de 24 horas tenemos a 20 minutos de que empiece el partido alineación vamos rápido vamos ya con eso yo para el artículo de EF en las elecciones probables he alineado la más titular he sido súper súper imprevisible Ramiro Traoré Zueldea Lenormann Allén Zubimendi Merino Brais Cubo Barrene Ollarzado a que no ha fallado ninguna yo digo yo básicamente va a ser esa yo creo que no hay ninguna duda ninguna como mucho alguna sorpresa que funcionó tan bien en San Sur podría ser en algún caso de que alguien en este turn tuviese tocado pues igual una 10 por Amaritra que lo dudo y no hay ninguna razón para temer de ello en el ataque no no hay ninguna duda yo creo que con la alineación de mañana más con los cambios ahí sí pero yo creo que es que el 11 no da ni para previa porque está tan arraigado el 11 titular me gusta para que todo el mundo dice 100% lo que ha dicho Héctor es que tampoco hay mucho margen realmente es que esa es la alineación no se puede casi ni equivocar uno contando con las bajas que contamos que solo una es titular que es Quedan Tierney vamos a decir la otra perdón que ya se me caigo la otra sería Álvaro Odriozola que parece ser que no está al 100% y Manuel ya dijo la semana pasada que su primer entrenamiento después de lesión entero con el equipo fue contra el Mallorca fue el día antes contra el Mallorca y dijo textualmente y aún le queda entonces a Odriozola como muy pronto le podemos esperar yo creo que en Vallecas y ya está perdón y Andrés Silva que no hemos podido ver no, Andrés Silva le han preguntado precisamente porque Andrés Silva recordemos es futbolista fue futbolista de Loporto y sabe lo que es jugar aquí sabe lo que es jugar en este en este campo dicen por aquí mañana podemos certificar la clasificación ¿cómo está eso ahora mismo? bueno Real Sociedad bueno por supuesto que no obviamente no se puede certificar la clasificación creo que estamos hablando de forma figurada de que mañana la Real si gana pues tiene clasificación y media en el bolsillo pero ahora mismo Real e Inter están con cuatro puntos cada uno cuatro puntos perdón cada una Real líder por diferencia de goles Inter segunda tercera al Salzburgo con tres puntos un punto menos que Real e Inter y el Benfica cero puntos y un solo gol que lo metió aquí Andaluz contra el Salzburgo en ese 1-2 en casa ¿qué pasa si en la Real gana mañana? bueno si la Real gana mañana se va hasta los siete puntos el Benfica se quedaría con cero y a falta de tres jornadas Real le sacaría siete puntos a Benfica y el Benfica necesitaría ganar todos los partidos que la Real perdiese todos los partidos para adelantarnos en la clasificación si la Real en ese caso la Real tendría prácticamente por lo menos en el bolsillo una clasificación Europa League ya está me podéis llamar me podéis tildar de muy equipuzcuano pero mañana no perder es bueno hombre yo creo que cualquier persona razonable no firma el empate por el hecho de que la Real llega aquí con muchísima ilusión y como líder del grupo aunque sigue siendo el Benfica el equipo más grande por historia por plantilla por economía y por todo pero la Real yo no creo que debería de firmar el empate que al final del partido se empata yo creo que es un buen resultado pero a priori hay que ir a mirando a por la victoria teniendo en cuenta el Benfica no ha marcado no quedó 1-2 en ningún partido 0-2 y no me corriges no te has escuchado estaba pensando estaba leyendo el chat y luego quiero decir si tú mañana no pierdes te plantas en el peor de los casos 5 puntos Benfica 1 le sacas 4 al Benfica falta de 9 por jugarse y tienes 2 partidos seguidos en casa contra Benfica y contra Sarsguro quiero decir creo que es bastante obvio a lo que quiero llegar pero lo que dice Cureño es favoritísimo para mañana lo sabemos todos todos estaba ahí escuchando entrenar no sé si vamos a poner un momento como está ya que se va a cerrar esto en nada vamos a ver veáis un poco como está entrenando la Real Sociedad ahí lo tenéis en el otro lado a la Real entrenando para que os hagáis un poco la idea esa es la portería donde metió Sergio Ramos el gol de cabeza y aquí tenemos a Alex Ramiro pues parando con los pies entrenando golazo Marrero ahí es ahí Alex Ramiro y ahí en nuestro equipo pues entrenando con con las lo típico que no se puede ver eso que no se puede ver todos los días es decir que se puede ver pero que no sirve para nada para filtrar cositas no realmente no estamos filtrando nada no no pero quiero decir que a ver por aquí me voy a un apositor Silva acaba de hacer gafada histórica y se viene 4-0 por aquí no sé quién se acaba de meter conmigo gafada ninguna yo digo lo que creo lo que creo es que mañana obviamente el Benfica es favorito ¿por qué? porque primero por nombre por historial por Champions por lo que quieras pero primero por nombre el Benfica mañana es favoritísimo y segundo ¿por qué? porque se la juega si no gana está caputo o prácticamente caputo el Inter en el caso de ganar al Salzburgo se iría a los 7 puntos nosotros 5 ellos 1 y Salzburgo cero perdón tres entonces claro el Benfica el partido de mañana es sabido a muerte es así los dos que tiene contra la Real son match balls totales tanto el de casa sobre todo como el de fuera en Anoneta dentro de dos semanas pero ponerte ahí es para hacer más alto que yo no 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 o sea me voy poniendo me voy moviendo entonces bueno yo creo que obviamente Samuel es mucho más alto que yo no es que no sé de repente me sorprendía a verte ahí sacándome tal pero bueno de cara a mañana yo creo que importante no sé si nos van a mover ya creo que nos van a echar nos van a mover ya vamos a hacer los bombis yo creo que para mañana lo importante es cerrar bien las bandas el centro del campo del Benfica es donde más podemos sufrir con Rafa Silva yo creo que es uno de los jugadores además primo tuyo Aitor todos son primos míos uno de los jugadores la verdad que los Silva tenemos una una buena estirpe una buena estirpe de Silva que ha salido de todos los lados ojo ojo que suena la campana suena la campana se acabó señoras y señores cerramos directo mañana no nos vamos nos echan nos echan nos echan vamos a cerrar aquí la previa que esto sea subir a YouTube mañana aquí en el Estadio de la Luz a por todas haremos directo desde la Calejira en Lisboa estéis donde estéis estéis aquí en Lisboa estéis en Donosti estéis en Madrid estéis en Extremadura estéis en París da igual mañana vestidos de Churi Urdin a sufrir y a las 9 de la noche 8 en Portugal la victoria del Tajo se queda o se viaja pa Donosti a Opa Real a Opa One Club a por todas